Nada por aquí, nada por allá. Una tómbola transparente fue instalada en el Pleno del Senado de la República. A un costado, bolas blancas enumeradas. Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito, es único. Entonces, todos estamos aprendiendo de aquí directo a la Lotería Nacional. Así comenzó el proceso de insaculación para la elección extraordinaria de personas magistradas y juezas para el año 2025. Se abre la sesión histórica de un procedimiento inédito para elegir a las personas juzgadoras del 12 de octubre de 2024. En sesión sabatina, durante casi cinco horas, el azar definió 850 cargos que serán sometidos a votación. De ellos, 350 magistraturas por insaculación, sumadas a 114 vacantes, 464 cargos en total. Mientras que para jueces, se sortearon 361 puestos y se sumaron 25 vacantes. En total, 386 cargos. La fracción priista, único atisbo de oposición, se dijo vigilante de un procedimiento que no aprobaron. Pero hoy estamos aquí porque no podemos permitir mano negra en este procedimiento. Y que, por supuesto, no podemos poner al azar la vida jurisdiccional de jueces y magistrados que merecen nuestro respeto y tienen nuestro apoyo y así lo hemos refrendado. Los senadores morenistas presumieron transparencia y consideraciones con ocho mujeres en periodo de maternidad. Estamos garantizando este proceso, primero, transparente, segundo, en condiciones de equidad para todos. Tercero, de las vacantes, incluimos a las mujeres jueces que están en el proceso de lactancia o que preservan el proceso de embarazo. Ellas no van a participar, se preservan sus derechos hasta el 2027. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara Alta apuntó que la reforma judicial ya no tiene freno. La democratización del poder judicial va y nadie la podrá detener. Muchas felicidades para todas y todas, compañeras y compañeros. Por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. No existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su poder judicial. Será el próximo martes 15 de octubre, cuando sesione la Cámara de Senadores para lanzar la convocatoria de la elección extraordinaria del próximo año, con imágenes de Luis Martínez, con uno, Eduardo Ruiz.